La música de Rodrigo Palmas, palmas, palmas Ya llegó la música que puede Es sangre y coroba que te mueren Ya llegó la música que puede Somos una hierba mala que nunca muere ¡Otra vez! Ya llegó la música que puede ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eh! 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 ¡Guárdate algo así! ¡Eh! ¡Empezó cantando vos! Me dices que soy aburrido Que soy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto ¡Eh! Me dices que la culpa no tengo Que hay algo nuevo en tu vida soy Sé que tengo tus ajas Pero ella olvidarla no ¡No! Cómo olvidarla, cómo olvidarla Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si se llevó de mi vida ¡Ah, ah, ah! Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ha dejado huellas de mí ¡Ah, ah, ah! Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella ha sido mi primer canción ¡Eh! Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue lo mejor del amor ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Otra vez! Me dicen que soy aburrido ¡Sí, sí! Que soy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Pero le guardé tanto ¡Ah, ah! Me dicen que la culpa no tengo Y algo nuevo en tu vida soy ¡Eh! Sé que ahora tengo tus ajas Pero a ella olvidarla ¡No! Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si se llevó de mi vida ¡Ah, ah, ah! Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ha dejado huellas de mí ¡Ah, ah, ah! Cómo olvidarla, cómo olvidarla Cómo olvidarla Cómo olvidarla, cómo olvidarla Cómo olvidarla, cómo olvidarla Cómo olvidarla, cómo olvidarla Cómo olvidarla Cómo olvidarla Cómo olvidarla, 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 cómo olvidarla CC por Antarctica Films Argentina